¡Hola mis dolls! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Bueno, espero que se encuentren bien. Bueno, hoy día me llegó una caja que la verdad, pues, es raro que, como les había comentado en alguna ocasión, es raro que a mi Sigma me mande algunas cosas. De vez en cuando sí me envía y esta vez me sorprendió con una súper caja, con un montón de maquillaje y la verdad que me quedé súper en shock y quería, pues, mostrarles los que me había enviado. Hay productos que no he utilizado. Por ejemplo, las brochas de ojos no tengo. Creo que tengo una, creo dos, creo, si no me equivoco. Pero me envió muchas cosas que la verdad yo dije se habrá equivocado el correo, no lo sé, pero me mandó muchas, muchas cosas que la verdad, pues, me dejó totalmente emocionada y muy contenta. Así que, este, les voy a mostrar, pues, la caja que me envió. Es bien grande la caja, la verdad que pesa bastante, la verdad, porque yo dije, ¿quién me habrá mandado esta caja? Porque no sale, este, en realidad, cuando me van a entregar la caja, pues, cuando viene el correo, pues, no me sale quién me está enviando. Ya me sale cuando abro recién la caja. O sea, es una caja común y corriente la que me manda, pero el detalle está adentro. Así que, me envió muchas cosas, la verdad que son muchas cosas. Así que, les voy a mostrar, pues, lo que me mando. Acá les voy a mostrar la caja, miren. La caja, más o menos, estará pesando unos 4 kilos, más o menos, 4, tirando para 5 kilos. La verdad que sí, trae muchas, muchas cosas. Y, bueno, vamos a ver, miren. A ver, ahí está. Tiene bastantes, bastante maquillaje. En esta parte de acá, pues, me manda, me dice, más o menos, lo que me está mandando. Este, brochas, kabuki, maquillaje, también para lavar las brochas y todo eso. La verdad que estoy muy contenta por todo esto, lo que me ha enviado. Yo no suele tener muchas cosas de Sigma, por lo mismo que, este, son más costosas, ¿no? Y últimamente, pues, no estoy haciendo como que tanto gasto y no me estoy comprando casi nada también. Así que, bueno, aquí está el papelito negro que siempre ellos mandan. Bueno, acá me manda, pues, una, una tarjetita con mi nombre Cecilia. Ahí está. Así que, bueno, mi primer nombre, pues, es Cecilia, pero más me llaman Paola. Pues, a mí, la verdad, me gusta más Paola. No, no sé, mi mamá también se llama Cecilia, pero yo, pues, preferí como que más, 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 más Paola. En fin, bueno, este, aquí, pues, me llegó esta de acá que viene con unos chupones para lavar lo que son las brochas. Este, yo tengo así que ya me había enviado ya Sigma. Creo que tenía dos, creo, si no me equivoco. Y esta de acá, pues, no la tenía porque esta de aquí es más grande. Esta de aquí es como para pegarla, pues, en el lavadero. Tiene, este, seis chupones. Ahí está. Está bien bonita. Bueno, siempre saca el rosadito, ¿no? Ahora, lo que a mí me sorprendió fue la cantidad de brochas que me ha mandado porque yo, la verdad, sinceramente, no uso mucho sus brochas por lo mismo que son un producto como que muy... si lo considero como un producto de brochas caro, pero, este, las brochas, pues, son de un buen acabado y un buen material. Así que, les voy a mostrar. Me ha enviado varios, varias brochas. Esta bro... Este set de aquí, que son de iluminadores y contornos, que aquí adentro están las brochas. Este otro, para hacer el baking, acá adentro trae cinco brochas. Para que ustedes vean de cuántas brochas, de verdad que yo quedé como que... Acá otras brochas más. Acá trae tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho brochas. Acá tenemos más brochas. Trae tres, cuatro, cinco, seis, seis. Estas de acá, por ejemplo, son para los concealers. O sea, son como si fuesen las Kabuki, pero en versión miniatura. Y todas, todas están en lo que es bolsita. Estas son ch... No, estas no son. Yo me he equivocado. Estas de acá son para ojo. Y para concealer. No sé, unas brochas como que súper raras, porque la verdad que yo todas las brochas, pues, yo no las conozco. O sea, de las de Sigma no conozco mucho lo que son sus brochas. Pero bueno, acá trae las brochas de precisión, que son como las Kabuki, pero en miniatura. Acá tengo cinco, cinco brochas. Lo que sí me agrada, como les digo, pues, es que sí, eso tiene un buen material. Eso sí me sorprende mucho de lo que son de esta marca. Bueno, tengo acá, como les digo, cinco cajitas que traen solamente brochas. Ahora, este... Me envió otro, otro aparatito, que yo la verdad no lo he usado jamás. Este de aquí es para limpiar también las brochas. Este de aquí es como más chiquito, y lo puedes también pegar, pues, en la parte del lavadero. Y es para lavar lo que son las brochitas. Es chiquito. Ok, no sé si me alcance aquí el espacio para poder sacar y poder mostrarles a ustedes las cosas que me he llegado. Pero les voy a mostrar. Ok, aquí me llegó... Disculpenme que estoy con un poquito de tos, un poquito, nada más. Me mandó dos champús, que este es en como es más en espuma. Este es espuma y este es líquido. Son para lavar, este, las brochas. Así que está súper útil porque, pues, tenemos para lavar las brochas, ¿no? También, este, me llegó eyeshadow... Eyeshadow Base Primer de tres tonos. Ahí está. Tres tonos. La verdad que nunca había usado estos de acá. Dice que hace que las sombras duren más tiempo. Me imagino que debe ser como un corrector. Ahí está. Este. Este de acá es en el color Persuade. Dice ahí. Ok, tiene... Aquí me mandó tres tonos. Supuestamente, pues, para que te dure la sombra por mucho más tiempo y garre como que más intensidad la sombra. Ok. Ahora nos vemos. ¿Cómo le está? Sino que... Ok. Después... No sé, otro más tenía por aquí, pero no me acuerdo. Este es un Liquid Pen Eyeliner. Este de aquí. Como tipo plumón. Luego, también tengo un lápiz negro. Que es, dice, de larga duración. Así que vamos a verlo, chicas. Porque yo, la verdad, ya se me están agotando mis... Justamente mis lápiz se me están agotando. Y, la verdad, pues... Vamos a ver qué tal resulta este lápiz de Sigma. Creo que es retáctil. Wow. Entonces, no te ahorras en este entajar. Oh, por Dios, está súper. Justamente estaba platicando con mi amiga a la hora que me llegó esta caja. Y mi amiga creo que supo la emoción que yo sentí en ese momento. Pero miren la intensidad de este lápiz. Parece que fuera carbón. Parece que fuera carbón. Bueno, después de esto me llegó aquí un... Si no me equivoco. Yo, la verdad, lo veo como que más un rubor que un face powder. Porque tiene un acabado como rosita. O sea, no es como que un tono piel, piel, piel. Lo veo de esa manera. A ver. ¿Ven? Es un tono como que melocotón. Pero dice acá color rosa. Y la verdad que yo no lo veo como un face. O sea, es que lo veo como un ruborcito. No sé, ustedes díganme, por favor. Si ustedes que son, tal vez, fanáticas de Sigma o usan Sigma. Díganme, ¿qué cosa es? Yo pienso que es como más rubor que lo que es este... Que polvo, la verdad. Yo lo veo más de esa manera. Ok, luego también me llegó dos esponjas 3D. Ahí está. Nunca las había usado. La verdad, estas de Sigma jamás en mi vida se me había ocurrido los de Sigma. Acá tenemos también cuatro labiales. No sé si estos labiales sean en acabado mate. Acá dice... Ah, ok. Acá dice Liquid Lipstick. Y trae estos tonos de acá. Miren, aquí se les puede ver los colores. Que son los labiales. Acá trae como un... Como un nude. Uno como un fuchsia. El otro es como... Más como coral. Y el otro, pues, es como que más violeta. No sé cómo lo vean ustedes. Esos son los tonos. Los que me han enviado. La verdad, no los he... No los he usado. Porque recién, como les digo, hoy día. Recién que me he llegado... Esta caja con cantidad de producto. Ok, la voy a abrir para que ustedes vean. Porque también me da curiosidad de ver el producto. Nunca había tenido un labial así de Sigma. Uno de barra creo que me envió hace mucho tiempo. Si no me equivoco. Este de acá es Liquid. Pero no sé si este de acá seca mate. La verdad que no tengo idea. Me imagino que es creamy. Como un creamy. O no sé si seque. Vamos a ver. Este... A la hora que... Mientras que voy... Este... Mientras que voy haciendo el video. Vamos a ver si se va secando o no. Ok. Bueno. Luego, luego. Me envió estos de aquí. Que es una paletita. Que la verdad trae colores muy bonitos. Aquí en la cajita se puede ver los colores. Pero la vamos a abrir para que ustedes la vean. Tiene colores muy bonitos. Siento que es una paleta como que muy práctica. Tiene colores claros. Tiene colores dorados. Entre este verdecito que está muy bonito. Es un verde como oscuro. Bueno. Yo lo veo como más verde. Pero acá dice como gold. Dice que es como un doradito. Bueno. La verdad que está... Súper bonita. Y lo que sí me agrada de Sigma. Es que todas las sombras llevan como que su sello. Está... Muy linda. Yo tengo una paleta nada más creo de Sigma. Creo que sí. Porque ellos también... Ellos fueron los que me enviaron. Y acá tengo Chroma Glow. Es de acá. Bueno. Jamás la había visto. Es una paleta de iluminadores. Para... Shimmer... Dice Shimmer Highlight. Así que... Nunca la había probado. Nunca supe que existía. Ahí está. Y viene así. Viene con colores... Corales. Como naranjas. Así. Rosas. Y estos de acá. Miren. Se ve así. ¿Ven? Son como colores cromáticos. Cromáticos. Solo así. Sí. Está muy bonita. Lo que sí... Este... Les voy a estar haciendo sorteo por Facebook. Cuando haga los videos en live. Los voy a... Los voy a... Voy a sortear creo yo. Porque ya tengo estas dos. Estas dos. Recuerdan ustedes que... Que les hice un video de lo que me había llegado el correo. Pues me llevo una caja grande con estos dos productos. Y... Este... Bueno. Son repetidas, ¿no? Entonces las voy a guardar para hacer sorteo en Facebook. Cuando hago mis videos en vivo, pues ahí les voy a hacer. Si se está secando mate el labial. Entonces... Ahora, es algo... Y... Algo que no voy a poder acabar con estas brochas. Pero lo vamos a hacer bien rapidito. ¿Ok? Bueno. De brochas Kabuki me he enviado... Muchas. Que de verdad no sé ni cómo acabar. Bueno. Acá me envió un gel de ojos. Tenemos... Brochas Kabuki. Esta de acá es la 3D. No sé cómo es el nombre. Para que ustedes tomen idea. Esta es la F86. Las 3D HD. Acá tenemos la F88. ¡Wow! ¡Se caen! Se caen, chicas. Se caen, se caen, se caen, se caen todo. Se caen todo porque mi mesa es bien pequeña. Y la verdad se me hace súper difícil poder organizar todo esto. Pero vamos a hacer espacio aquí por aquí para... A ver, para poderles grabar rápido. ¿Ok? Acá tenemos otra que es la F80 Air. Dice... Acá tenemos la F87. La F80 es la Flat Kabuki. O sea, algunas como que son más finas. Unas como que son más rectas. Algo así. Acá la F83. La F84. La F82. La verdad que ya tengo brochas para toda mi vida. Acá tenemos también la 4D HD. Se cortó la batería. Pues la batería se me murió. Bueno, de tanto está darle, hable, hable. Porque a algunas les aburre cuando hablo. Bueno, luego, chicas, tengo brochas de ojos. Esto es lo que no había probado mucho de Sigma. Así que acá también tenemos, aparte tenemos otro set de brochas. Esta es la Fan, por ejemplo, la como ventiladorcito. Esta es la F90. Como les digo, esto de las brochas es como que nunca voy a poder acabar. Esta de acá es la 3D HD. Esta es otra que está en bolsita. De acá tenemos puras brochas de ojos. Que aquí, por ejemplo, las tenemos en cajita. Esta es la E70. La F66. La E75. La E59. Sí, voy a experimentar brochas de ojos de ellos. E58. La E57. Acá tengo la 4D HD de precisión. Tengo la P87. No sé dónde voy a guardar todo esto. La E06. Es una brocha bien chiquita para delinear. Esta es la F35. Me encantó la forma que tiene para iluminador. Esta de acá es como que más gruesita. Es para como... Es gruesita, pero como para difuminar. La E37. Bueno, yo de números no sé de las brochas. Porque a veces hay chicas que ya usan la Sigma. Y ya saben ya todos los nombres. Ah, sí, usa la E50. Ah, sí, sí, sí. Pero yo no sé. La E55. La E11. Que es una bien finita también para delinear. La E80. La E39. La E48. Parece que estuviera editando el bingo, señores. La verdad parece que estuviera en un bingo. Acá es la E44, la E16, la E34. Y bingo, señoras y señores. Se me va a caer todo esto que tengo aquí. Tengo la E52, E71. Me da risa, pensé que estuviera haciendo bingo. Y la E68. La E68, que es Line Perfection. Así que, bueno. Trae como que esta brocha es plana angular. La otra es bien chiquitita, como blending. Esta de acá es en bolsita. Ahora son en bolsita. Esta de acá en bolsita trae la E21. La E32. Esta es como para difuminar. Creo también un poquito el cat crease. Esta es la E38. Como vieron, bastantes brochas. Como les digo, recién voy a probar todas estas brochitas de Sigma. Esta es la Waterline. Esta es la E17. Esta es la E30 de precisión. No sé, no sé, ya no sé. Parece que estuviera jugando aquí la torre. Arramando una torre aquí. Acá es la E47. Es bien chiquita. O sea, lo que sí veo es que Sigma carga como que muchas brochas de diferentes modelos. Eso sí lo que... Ay, mi ojo, mi ojo. Eso sí lo que estoy mirando. Y ya casi acabamos con las brochas aquí sueltas. Que es la E54. La E56. Y esta de aquí de abanico pequeña. Que es la E41. También me envió este otro set. De acá, que recuerdan ustedes que en el video del correo también me envió una igual. Ahora, vamos con lo último. Lo último que me envió fue esta caja de brochas también. La verdad que creo que me ha visto con brochas muy viejas. Creo por eso que me he enviado tantas brochas. Estas brochas son las extravaganza Chrome Kit Professional Brush Collection. Es esta de acá la que me ha enviado. Esta grande. Que la verdad no me esperaba. Tremenda... Tremendo estuche con tantas brochas. Esta de acá como que está mucho más completo. Pues carga estas brochas de aquí. Acá también tenemos más brochas que son como para el ojo. Para, pues, poner, no sé, corrector. Lo que gustes. Y en la parte de acá también cargamos brochas. Miren, acá tenemos como para delinear y todo eso. Para difuminar. Y acá, pues, tenemos como que más brochas. Así como para el rostro. Que tienen, pues, los pelitos más finitos. Para polvo y todo eso. La verdad, pues, me he cansado en mostrarles todo esto. La verdad que me sorprendió mucho esta vez Sigma. Que me haya mandado tantas, tantas brochas en mi vida. Jamás nadie me había enviado tantas brochas. La verdad que les soy bien sincera. Me quedé en shock cuando vi tremenda caja. Porque yo dije, ¿qué será? O algo seguro mi esposo habrá pedido del correo. No lo sé. Pero jamás, pues, imaginé que me iba a mandar tantas cosas. Este. La verdad, chicas, estoy muy contenta. Este, estén al tanto nomás al Facebook. Porque ahí les voy a sortear las cosas que tengo yo. Que son repetidas. Voy a tratar de hacer videos en vivo. Porque a veces siempre me piden hacer videos en vivo. Y yo a veces no puedo. A veces mucho. Por lo que a veces ando un poco agotada con lo del embarazo todavía. Este, pero, pues, estoy muy contenta de poder mostrarles todo esto. Bueno, mis dolls, eso sería todo. Espero que les haya gustado. La verdad, yo quedé muy contenta con todas las brochas que me he enviado. Pues ahora me van a ver con pura brocha Sigma. Todo yo bien aquí. Mentira, chicas. La verdad que ustedes saben que yo no me guío mucho por las brochas de marca. Ni nada por eso. Pero la verdad que estoy muy agradecida. Porque ahí recién voy a poder experimentar un poquito de las brochas de Sigma. Para ver qué tal, cómo resultan. Pero la verdad, sí estoy muy contenta como les vuelvo a repetir. Yo sé que les repito siempre a veces lo mismo. Pero créanme que no los hago por molestarlas tampoco, chicas. Tampoco no se me estresen. Que si repito cada rato la misma palabra, pues bueno, pues así soy yo que voy a hacer. Un poquito media parlanchina soy. Pero, en fin. Espero que les haya gustado. Quizás a Charita está arreglando las cosas. He puesto todo en la caja y hasta que me acomodo un poquito. Así que bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos hasta el próximo video. Cuídense mucho. Y bueno, ¿cuál de sus brochas es sus favoritas, chicas? A ver, recomiendenme una brocha. Algunas que ya como les digo están repetidas. Pues voy a sortearlas haciendo un video en vivo en Facebook, en live. Haré sorteos creo yo de esa manera. Para poder deshacerme un poquito de las cosas repetidas. Así que nos vemos, mis dolls. Cuídense mucho. Y bueno, de aquí será hasta el próximo video. Bye, bye.